ofrecimiento del ángelus hoy domingo 13 de septiembre las familias piden a maría santísima que proteja a los sacerdotes hoy con la familia correa jaimes pedimos a la santísima virgen maría por todos los sacerdotes ofrecemos este ángelus por el padre humberto blanco suárez ha escrito a la catedral de soatán en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén el ángel del señor anunció a maría y ella consiguió por obra y gracia del espíritu santo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y aquí la esclava del señor hagas en mi segundo palabra dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra otra muerte amén y el pedido entre nosotros die usted salve maría llena eres de gracia señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén rege a por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes por medio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por los méritos de su pasión y cruz, alcancemos la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor bendiga a todos los sacerdotes y a las familias que oran por ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.